Estoy contenta por mis niños, por haber tenido el primer puesto y más que todo por ellos, que veo que se saben expresar, tienen esa actitud, ¿no es cierto?, para poder desenvolverse ante el público. Y muy agradecida Radio Cutivalino por todo lo que están ustedes viniendo, ¿no?, haciendo difusión en contra de la violencia, en contra del maltrato, más que todo a nuestros niños.